Y dicen, ah no, yo no estoy a dieta hoy, pues agreguenle otro poquito porque le da mucho, mucho sabor. Un pedacito de Oaxaca llegó hasta la capital. Un total de 10 expositores estarán en la exestación del ferrocarril hasta el próximo martes 2 de agosto. Flavio Gallardo recibe a los visitantes de este pabellón y muestra cómo preparar el platillo característico de su tierra. Esta es la playuda, hecha a mano de maíz blanco de los campos de Oaxaca. Vamos a agregarle primero el asiento de manteca, que es las carnitas, lo que queda de cuando se hacen las carnitas, el charrón. Eso es lo que vamos a ponerle, una cucharadita. Vamos a prepararlo así. Todo, todo oaxaqueño debe de saber preparar una playuda y cada quien, claro, a su gusto, ¿verdad? El ingrediente especial en quesillo. Es el ingrediente especial. Dicen que el oaxaqueño es tan enredado que hasta el queso hizo bola. Siempre se despacha en bolitas de queso. Es como lo que nosotros nos vamos a dar. El queso se pone a la mitad. Ya no, aquí. Porque esto lo vamos a doblar. Al final se agregan a la tlayuda lechuga, frijol negro, cecina o chorizo. Por supuesto, en esta muestra no puede faltar el mezcal. Tenemos los exóticos, que es el mezcal con alacrán, mezcal con tarántula y una gran variedad de curados de mezcal. De todos los sabores, desde enanche, desde fresas, café, tamarindo, de ponche, que se le llama, que es un surtido de sabores. Y tenemos también las cremas de mezcal. Esas sí llevan leche y son dulcecitas. Es más, suavecitas se sirven con su hielito. Sal de gusano y de chapulín son otros de los productos que se ofertan para acompañar el mezcal clásico. Flavio Gallardo invita a turistas y capitalinos a disfrutar de la gastronomía de Oaxaca y apoyar a sus artesanos, también presentes en el pabellón. Para complementar la experiencia, todos los días a partir de las 6 de la tarde habrá una exhibición de música zapoteca y mixteca. Entre 9 de la mañana y 9 de la noche, este rincón de Oaxaca estará abierto al público. Correo al punto.